Este primero de diciembre, por primera vez en Colombia, Manuel de la Mar Presenta en vivo su radio show, Love is in the Air Tú puedes ser parte de la historia, Love is in the Air, radio show con Manuel de la Mar En vivo y en directo para todo el mundo desde Paradise, Pereira Compra ya tus boletas en los puntos autorizados I'm bigger than that Manuel de la Mar presenta en vivo para todo el mundo a través de ElectroEye.com, Love is in the Air ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!